Presidentes, presidentas, primeros ministros, primeras ministras, príncipes, de las cuatro latitudes de nuestro planeta, que han venido a expresar con su amor y su presencia todo el apoyo y la solidaridad a nuestro glorioso pueblo de Venezuela, a nuestro comandante Hugo Chávez. Les damos las gracias de nuestro corazón por haber venido desde sus tierras a traernos este homenaje tan grande y a traernos con su abrazo y su palabra el aliento que necesitamos en esta hora dura y trágica de la historia de este siglo XXI. No ha habido líder en la historia de nuestra patria más vilpendiado, más injuriado y más atacado vilmente que nuestro comandante presidente jamás en 200 años se mintió tanto sobre un hombre. Ni aquí ni en el mundo, ni a nuestro Bolívar, lo traicionaron ciertamente, pero no se atrevieron a vilipendiarlo ni en su tiempo ni luego de su tiempo. Pero no pudieron ni las mentiras ni el odio, porque aquí está nuestro comandante. Y por qué no pudieron, ustedes saben por qué no pudieron queridos jefes de Estado que han traído su amor más puro por este hombre, más allá de las ideologías y las fronteras políticas, porque nuestro comandante tenía desde adentro el escudo más poderoso que puede tener un ser humano, que su pureza, su verdad, su escudo de pureza, de amor de Cristo, de hijo verdadero de Cristo, lo salvó de la injuria, de la infamia, y aquí está invicto, puro, transparente, único, verdadero, vivo, para siempre, para todos los tiempos, para este y todos los tiempos futuros. No, comandante, no pudieron contigo, no podrán con nosotros jamás. Se cumplió la palabra de Fidel, aquí está usted, comandante, con sus hombres de pie, todos sus hombres y mujeres, leales como lo juramos ante usted, leales hasta más allá de la muerte, y usted, presidente en funciones de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada, aquí en su patria, en su tierra, bajo el mando de su mando, de su mando único. Hemos roto el maleficio de la traición de la patria, y romperemos el maleficio de la derrota y de la regresión. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Continuar, seguir juntos, seguir juntos, pueblo, Fuerza Armada, con su constitución, con su testamento político, con su ejemplo y con nuestro amor. Seguir protegiendo a los pobres, seguir dando alimento al que lo necesita, seguir construyendo la educación de nuestros hijos, seguir construyendo la patria grande, seguir construyendo la paz, la paz, la paz de nuestro continente, la paz de nuestro pueblo. Así que, comandante, misión cumplida, comandante, presidente, la batalla continúa. Chávez vive, la lucha sigue, que viva Hugo Chávez, que viva nuestro pueblo, que viva el amor y la unión. Hasta la victoria siempre, comandante.